El alcalde Rodrigo Paz anuncia que se reunirá con campesinos, sin embargo siente que el ambiente preelectoral está caldeando los ánimos. Hemos hecho una invitación, hemos hecho varias invitaciones, por eso nos sorprende que la cabeza del sector esté con una actitud tan dura con la alcaldía cuando son cuatro instituciones, gobierno nacional, alcaldía, subgobernación, que es responsable directa del área rural, más alcaldía, que tengo responsabilidad de toda la provincia, yo no desdeño mis responsabilidades, nos podamos juntar. Así que el día de mañana estaremos juntos para mostrar varias cosas, lo que había antes, lo que hay hoy día como inversión, pero además de cómo sumar los esfuerzos. También tengo algunas noticias vinculadas a la salud, algunos temas vinculados a la educación y algunos proyectos que ya estamos negociando con proyectos concurrentes. Pero me da la impresión, ojalá que no sea así, que hay cierta directiva que no importa que mañana todo salga correcto, igual van a hacer una marcha. Me da la impresión que tienen un cierto sesgo político o de intento de protagonismo. No sé si será esta calentura de octubre, donde hay algunos que quieren ser parlamentarios, diputados, entonces se ponen en estas situaciones. Gracias.